Ehh, aquí hay otra, una cabaña bajando. Vámonos, más para la derecha. Tenemos 46, si podemos matar genial desde aquí, pero si no nos acercamos a Kiki. Hay que jugar con cabeza estas. Ok, aquí hay niños, estamos al costo. Y el otro también. Aquí está el otro. Ok, por aquí, Kiki. Tienes granadas llenas ahora. Tienes granadas. Ok, vayamos por aquí, todavía. La clana, esta es la que está más cerca, va a avanzar. Ok, lo que se pasa. ¿Qué le viste? Ok. Ok, hay una casa y en el Arnesto que está aquí. Ya está el Arnesto, ahí viene. Ahora está lleno. Ya está en el Arnesto, ya tiene que ver un tiempo. ¿Vale? Esa es la que Le podemos dar otro gusto de... Le vamos a dar otra de él Demosle un chance, se queda en el que está 100 segundos Muerto 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 Sí, sí Fue jugar un poco rata, pero era lo que había Sí, había que hacerlo así, porque es que... No íbamos a ganar nunca No... 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 Gracias.